bienvenidos vamos a bailar esta noche vamos a bailar esta noche agarra a tu pareja el tema nos dice maldita miseria escúchalo que baila la luz porque del cielo cae un granizo en la tierra se deshizo allá en el Bronx lo mejor que Dios hizo toda la organización King Boy ese Angelito Boy ese Jay-Z ese Bubu Mister Raza ese Mora esa Fuera ese Rey Omar esta noche ya te regreso chinito me siento así todos los King Boy maldita suerte no ya me sentes esa noche puro fantasma es mío ayúdame a resistir cumbia 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 esta pobreza esta infeliz veo a mi hijo y quiero morir ya no sé los videos del pobre ya no sé los videos del pobre infeliz todo, todo es pobreza no puedo ver esta noche solo busco trabajo para no morir que baila la luz es la miseria parte de mi no tengo un techo donde vivir triste y cansado triste y cansado me siento aquí maldita suerte no veo sufrir Dios mío ayúdame a resistir esta pobreza tan infeliz veo a mi hijo y quiero morir maldita suerte tan infeliz maldita suerte tan infeliz todo, todo es pobreza no puedo vivir solo busco trabajo para no morir unos vienen de sobra y otros nada en fin En la extrema pobreza no quiero vivir ¡Señor de mi corazón! ¡Los míos! ¡Algúrame, rellizante! ¡Fusión! ¡Yo soy el super Saiyajin! Es la miseria parte de... No tengo un techo donde pipí Triste y cansado me siento aquí Maldita suerte no veo sufrir ¡No ayúdame a resistir! Esta pobreza tan infeliz ¡Esta noche! Veo a mi hijo y quiero ¡Maldita miseria! ¡Así se llama! Maldita suerte tan infeliz ¡Cum, cum, cum, cumbia! Todo, todo es pobreza no puedo vivir Solo busco trabajo para no morir Unos vienen de sobra y otros nada sin infeliz En la extrema pobreza no quiero vivir ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! Veo a mi hijo y quiero morir ¡Eeeeh! ¡Maldita suerte tan infeliz! ¡Andele! Todo, todo es pobreza no puedo vivir Solo busco trabajo para no morir Unos vienen de sobra y otros nada sin infeliz En la extrema pobreza no quiero vivir ¡Este noche!